Hay una incógnita en el caso de Nuria y Santana Barberchop, que yo he venido dándole mucha mente a eso, como dicen popularmente. Y es que Santana ha sido el único entrevistado por Nuria que le ha sacado capital y provecho a esa entrevista. El único. Todos los entrevistados de Nuria han pagado la consecuencia de haberse sentado y darle una entrevista a Nuria. Yo recuerdo una vez que Nuria se disfrazó de prostituta y se paró en, creo que en los alrededores del Parque Independencia. Se paracía a Amelia, por cierto. Sí, se puso una peluca y todo eso. Y en ese momento ella estaba denunciando, aparte denunciando la prostitución, pero directamente denunciando a los hombres que iban a buscar a esas prostitutas. Y eso le valió mucho reconocimiento a Nuria en ese entonces. Yo estoy hablando de hace más de 20 años, debe ser, ese capítulo. Es un tema moral. Y ella se vendía en ese entonces como la moralista, llamando a la conciencia de esos hombres que van a buscar prostitutas. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué pasa con Santana 20 años después o más de 20 años después? Es un caso moral donde Nuria quiere sacar provecho de lo moral. ¿Me entiendes? Sí. Provecho económico. Sabemos que ella vende muy bien esos reportajes y que vive de eso. Pero no pudo con este muchacho. No pudo. Lo que lo potencializó. Ahora Santana es más viral que lo que era antes de sentarse frente a Nuria. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Nuria no pudo capitalizar eso de la moral, de lo moralmente correcto? ¿Por qué? ¿Tú tienes tu teoría? Mi teoría es, sencillamente, y lo voy a dejar para que ustedes lo analicen, es que hay un cambio de generación y Nuria no se dio cuenta de eso. Ya eso no vende. Ya, si Nuria hace ese reportaje de ir a acusar al hombre que va a buscar prostituta, en este momento, nadie le hubiese hecho caso. Es más, hubiese sido ella el meme, ella disfrazada de prostituta, un meme para cinco años. No, qué chopa, no se ve vestido como carne. Ay, estamos en eso, la generación a los foques. Eso es que Nuria no se ha dado cuenta de eso. Y si no cambia de estrategia, y si no deja el tema moral... Entonces, los que atacan a la generación a los foques. ¿Perdón? Los que atacan a la generación a los foques. No, 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 no. No, no, estamos en la generación... Sí, pero los que atacan a la generación a los foques, que son los que he dado, lo que tú estás diciendo. Que no se han dado cuenta del cambio de generación y de cómo piensa esta generación. Bueno, el mismo Domingo Paez, que fue el que acuñó el término, no entiende bien, tampoco. No, no, está desfasado, porque ahí yo coincido en parte, quizá en el fondo, con Maracayo, pero oye lo que pasa, Maracayo. El tema es, tú dices que cambió de generación. Yo entiendo que lo que cambiamos fue de moralidad. Junto con la generación, Maracayo. Sí, la generación buena nueva vino con un cambio... El canon moral se desintegró. No, no, se modificó, se modificó, porque lo que era mal visto hace una generación, en la generación anterior, hoy es normal, es común. El tema de la dignificación o de la exaltación de las chapeadoras, ¿verdad? Del narco, del atracador. Estamos hablando de que, fíjate ahora, esta generación, ¿de quiénes son ellos? De ese grupo de chapeadoras, de ese grupo de delincuentes, de ese grupo de no formados, que ven como ídolos y como héroes a esas personas que logran el objetivo económico como sea. Fíjate cómo en los barrios, y por eso que Domingo Páez dice que la generación a los foques es lo malo, porque él se refiere a la generación a los foques como ese grupo de personas que se han superado económicamente, pero que siguen aplicando sus antivalores ahora con recursos económicos. ¿Por qué? Porque quienes se han destacado, por ejemplo, el rapero que se pega y se hace rico, es uno que estaba en la esquina, que fumaba sustancia prohibida, que atracaba los fines de semana para conseguir su peso, que le gusta el rap, se puso a rapear, se pegó, ahora tiene dinero, no tiene necesidad de atracar, pero él sigue en todos los otros negativos. ¿Me entiendes? Entonces, ese círculo vicioso de los antivalores se han inculcado en esa nueva generación que ahora viene con recursos y se ha convertido en una comunidad. Entonces, esa comunidad urbana que consume el rap, que consume hip-hop, que consume el dembow, que están en la farándula, que están en los chismes, que son podcasters, que son figuras, que son influencers, tienen un ecosistema económico que los ha posicionado. Entonces, si tú perteneces a ese segmento, como lo es Santana, que pertenece a ese ecosistema, por más malo que te vendan, ese ecosistema no te destruye, al contrario te asume. Entonces, Santana capitalizó la entrevista de Nuria. ¿Por qué? Porque el negocio de Santana Barber Shop eran estas chicas bailando, semidesnudas, a los clientes que iban a la barbería. Y se conocían ellas, las bailarinas de Santana. ¿Dónde bailan esas mujeres? Ah, en Santana Barber Shop. Entonces, lo que sonaba en el nombre es una barbería donde bailan unas mujeres. ¿Y quiénes hicieron conocidas y famosas? No fue Santana, fueron las bailarinas. Porque era la que salían en todos los videos virales, moviendo la chapa. Pero cuando tú ibas allá, tú te dabas cuenta que el dueño era Santana. Santana no era conocido popularmente en las redes. Eran las mujeres las conocidas. Santana ya el que iba allá, podía haberlo conocido. Ese negocio trascendió de la barbería. ¿Dónde? En ese mundo urbano, en la generación de los foques. Entonces, donde hacían un espectáculo en discoteca, en Casa Club, en Privity. Querían ese show de la mujer. Bueno, yo no me voy a recortar cada dos días porque no tengo cabello para eso. Pero yo quiero ver a esa mujer moviendo la chapa. Aquí vamos a hacer una fiesta. O sea, está todo atrás. Y él hizo de eso un negocio. Y él mismo lo explicó en la misma entrevista. Bueno, yo ahora hago una fiesta. No pagan. Las mujeres van y hacen el mismo show que hacen con los clientes que se recortan. Lo hacen en esa fiesta. Yo cobro tanto, le pago su divino a ella y las propinas son de ella. Lo normal que se hacen en los striptease y tal. Él convirtió eso en un negocio. ¿Qué pasa? Fíjate que esta muchacha, hay una de ellas que se va de Santana y hace su propio negocio. Otra valvería para hacer lo mismo. Porque la que era reconocida era ella, no él. Cuando va donde Nuria, que Nuria intenta hacer eso, lo que tú señalas. Entonces, ahí viene el rostro de Santana. Y ahí el rostro de Santana se hace conocido. Él, particularmente. Entonces, él pasa del anonimato a convertirse en una estrella. Parecido a lo que le pasó a Santiago, salvo guardando las distancias. O sea, que él manejaba toda la estructura de las redes sociales, de comunicación y tal. Y él no era la figura. Recuerden que él viene después de Santiago, años después que él se introduce. Y coge el liderazgo como figura de su plataforma. Entonces, a Santana le pasó lo mismo. Primero se pegó el esquema de trabajo con las mujeres. Y ahora, después de entrevistas de Nuria, él se hace viral. Y a él se hace reconocido, se hace famoso. Donde quiera que él vaya, es de Santana, es de Santana. Inclusive, él está, se dio cuenta de eso y que le convino para su negocio. Y está dando entrevistas con Santiago. ¿Se acuerda que Santiago, quién entrevistó a Santiago? No fue a Santana, que entrevistó, fue a las mujeres. Después de Nuria, entonces ya tú lo veas él dando entrevistas con Santiago. Porque ya se convirtió en figura y capitalizó eso que dice Maracayo. Y yo pienso que eso lo hizo específicamente por el ecosistema del género urbano, que engloba todo eso, lo que expliqué. Entonces, en ese grupo, en ese ecosistema, esa gente no va a atacar a Santana, sino que lo consumen. Lo que está hablando Nuria de él, malo, lo que habla Domingo Páez, malo de él, es como si hablaba de ellos. Entonces dicen, ellos dicen, mierda para Nuria, mierda para Domingo Páez. O sea, está la de nosotros. Sí, está muy bien lo que dicen, pero hay que añadirle además que además del enfoque moralista que siempre hace Nuria en sus programas y sensacionalistas con este tipo de casos, se añade que ella descubre cierta fisura a nivel legal que tienen esas personas y que son objetos de sus reportajes. Entonces, generalmente ella encuentra fisuras y las autoridades reaccionan y siguen el curso que Nuria ha abierto con esas investigaciones. Aquí no se encuentra en el caso de Santana. Y eso para mí también le ha afectado mucho a Nuria y lo ha alimentado. ¿Por qué? Porque lo que ella deja implícito en ese reportaje es que él es un proxeneta. Pero para que haya acción de proxenetismo, y eso yo lo consulté para esos días con un abogado constitucionalista, tiene que existir la coacción. El engaño. Tiene que existir engaño. Tiene que existir una serie de tipificaciones en las que Santana no ha incurrido en ningún momento. Porque esas chicas entran por su libre albedrío, por su voluntad. De hecho, cuando tú ves que se han separado de Santana Barber Shop y de su marca, por así decirlo, es por temas de dinero. Es por temas de que tú no me pagas lo que yo me merezco, el trabajo que yo he hecho. Acusa a Nuria también, por ejemplo, que llevaba niños. Bueno, pero esos niños iban con sus padres. En dado caso, si hay que demandar a alguien por exponer a los niños ante esas danzas de esas chicas, es a sus padres a quien se tiene que hacer. Pero en el mismo reportaje busca una jurista, Laura Costa, y lo que hace referencia es a la moral y a las buenas costumbres. Un atentado contra la moral y las buenas costumbres. La moral y las buenas costumbres es algo muy subjetivo. ¿La moral y las buenas costumbres de quién? La moral y las buenas costumbres es algo muy subjetivo. Y recordemos que ya lo leyó del Código Penal, pero un Código Penal del siglo XIX. O sea, recordemos que todavía nos rige un Código Penal del siglo XIX, lo cual es un maldito disparate. O sea, yo creo que eso también es un punto que tenemos que traer a la mesa. Por eso Santana ha salido fortalecido luego de este reportaje y está en boga. Por eso nos llega un video donde él tiene relaciones sexuales con una de ellas. Y está como pan caliente. Y eso lo tiene a él como un rockstar. Y por supuesto, yo pienso que sí, a diferencia de Mario, yo no creo que se modifica el capitalismo. Porque esto es una expresión, esta es la expresión más sublime de estos momentos que vivimos, del capitalismo. El capitalismo se encarga de progresar todo el tiempo, de desbaratar instituciones, de desbaratar convencionalismo, porque no puede anquilosarse. El capitalismo tiene cada día que inventar, reinventar la historia, porque necesita de nosotros, ciudadanos, ser incautos. Y yo creo que definitivamente estamos viviendo la época perfecta, más perfecta del capitalismo. Claro, para ellos, no para mí. Vamos a ver, Charro Bachatero. No, ya, escuchando a mis dos discípulos, ya lo han dicho todos. No, yo iba a decir, Mario dijo lo que yo tenía que decir. Bueno, vamos a recordar que el Charro Bachatero conoce mejor que todos nosotros a Nuria Piera. Tú trabajaste con ella. Sí, pero yo le doy más importancia, por ejemplo, al análisis que hizo Mario, que me pareció bien que yo iba hacia esa dirección con respecto de a quién está dirigida esa barbería y todo lo que implica el contexto social que envuelve y que hace exitoso un negocio como ese. Sí, pero me pregunta por el conocimiento que tú tienes de Nuria, personalmente. ¿Tú crees que Nuria está desconectada del cambio generacional que hay ahora mismo? Mira, no creo que esté desconectada. Ella sigue apelando en sacar el partido de la moral. No, no creo que esté desconectada. Nuria es muy inteligente, es más inteligente de lo que muchos pudieran pensar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ese entrevistado se volvió famoso? Acuérdate que en el momento de que salió el reportaje de esta barbería, nosotros aquí analizamos que había mucho más temas de corrupción, de la política y demás que Nuria no estaba abordando. ¿Se acuerdan? Que nosotros casi coincidíamos en que, oye, hay temas más importantes para la sociedad y Nuria está dedicando un reportaje a una barbería que no tiene ningún impacto en el punto de vista político. Entonces, cuando Nuria decide hacer un reportaje, primero se lo toma por su sentido de cómo se sienta ella el lunes, en la mañana en la oficina. Segundo, ¿quién le mete la idea? ¿Quién de los productores que está ahí en su equipo le mete la idea de que eso es viral? Cuando a Nuria la logran convencer de que ese reportaje es viral, entonces ella accede, aunque ella no esté todavía empapada de lo que es, porque estoy seguro que el lunes que llegaron a la oficina, Nuria no sabía quién era Santana Barbershop, estoy seguro de eso. Pero la periodista que se iba a dar a la investigación le dijo, sí, mira, Nuria, porque está ahorita viral, está en todas las redes, es un muchacho que pone bailarín, así que eso estaba, entonces ahí le surge el interés a Nuria, y estoy seguro de eso, de hacer ese reportaje, pero no convencida de que va a atacar la moral, de que eso es indebido, de que está siendo proseneta, de que está abusando de niñas. No es por eso, es porque, y estoy seguro que la periodista que le planteó el reportaje, le dijo por qué estaba viral, y eso la motivó a hacerlo, y ya en el transcurso de la investigación ella se va empapando del tema, porque estoy seguro que no sabía de quién era, de quién iba a hacer eso. No, pero mira, ahí hay una, ese reportaje está hecho con una hazaña muy obvia. Sí, pero déjame decirte que no es Nuria que hace eso, oye. Sí, pero hay algo, hay algo que no se puede divorciar. Recuerda que en ese reportaje, si ustedes no rebobinan bien el asunto, ahí ella implícitamente acusó de la muerte de la chica que trabajaba con Santana, en la que murió en un accidente, ella prácticamente lo responsabiliza, diciendo que había tenido como una discusión, un problema, y eso la turbó y provocó un accidente, algo con lo que él absolutamente nada que ver. Entonces, yo creo que sí, que había mucha hazaña de ella para este reportaje. Y cerrando, porque ya, verdad, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, porque a mí me gustaría hablar mucho de este tema, de verdad, yo creo que Nuria no leyó los códigos de estos tiempos. Ella cerró el colegio en Manjarichi, señores. Ella cerró un colegio que coge a 7.000 alumnos y que tenía un potencial de entronizarse en el sistema educativo y revolucionarlo en República Dominicana. Ella ha hecho cualquier cosa, pero con un sistema legal, jurídico, del siglo XX, con una mentalidad del siglo XX. Yo creo que sí, el siglo XXI a ella le está quedando grande, ella no lo entiende, y aunque esté metida en el sistema del algoritmo, esto a ella la sobrepasa. No, yo creo que sí lo entiende. Nuria es muy inteligente. Lo que pasa es que, de alguna manera, ella tiene como cierto… Ella se cree en el poder de que puede cambiar la sociedad dominicana, güey. Ella se ha… Esta palabra que a mí no me gusta saber, pero se ha empoderado tanto, se ha llenado tanto de poder de que ella es Nuria, de que no hay nadie mejor que ella, porque sí creo que piensa eso, que ha llegado a pensar que a través, por ejemplo, de este tipo de reportajes, ella va a darle un cambio o un giro a la sociedad dominicana en ese… Todo lo que estamos hablando del urbano, sí, yo pienso eso, porque, insisto, yo estoy seguro que Nuria no sabía quién era Santana Barbercho cuando el lunes en la mañana, que se reúne con todos los periodistas y plantean qué temas vamos a hacer, qué reportajes, y descarta 20 y se queda con 3. Y ella se desentiende de eso, y a mitad de semana que le llaman a la periodista, a ver, ¿qué va la cosa? Veme diciendo y va escribiendo. Y la periodista es la que escribe absolutamente todo. Después Nuria es la que narra, o después Nuria es la que entrevista. Y ahí es cuando se da cuenta de que si la periodista que estuvo a cargo de este reportaje le dice, es que esto está muy viral, esto está en el auge de todas las redes, por lo que significa este modelo de negocio que no había existido en la República Dominicana, y ahí que Nuria se mete. Tú sabes que yo le creo al charro de que Nuria apuesta mucho a su experiencia como periodista e improvisa mucho en sus trabajos. y me consta por informaciones y coberturas que ella ha hecho. Eso es una pifia muy seria, lo que ustedes están revelando es una pifia muy seria. Sí, sí, me consta, me consta. Lo he visto en varios artículos, en varios reportajes que ella hace, donde hace referencia a informaciones de que, de cierta manera, yo manejo, y veo que ella está dando informaciones incorrectas, incompletas, o que desinforman de cierta manera porque lo está dando incompletas, o malinterpretadas. Pero no será adrede. No, en algunos sí. Lo que pasa es que la responsabilidad cae en el periodista, güey. Y en otras. Y mucha gente no lo sabe. En algunas sí, pero en otras es por el tema de la improvisación que hace en la preparación. Sí, porque confiando mucho en su capacitación, en sus capacidades y en su experiencia. Esto lo vimos en la entrevista con este muchacho, con Santana. No se vio. Yo evidencié que ella abordó el tema desde cierto nivel de desconocimiento. Y el desconocimiento no fue necesariamente, que también lo tenía, en el modelo de negocio, sino en el impacto moral que podía tener. Porque en los aspectos legales, ella se dio cuenta de que no podía abordarlo cuando hace la entrevista con la abogada. Fíjate que en el reportaje, ella saca la parte donde la abogada habla de la ética y la buena costumbre que tú señalaste de un código antiquísimo. Que eso refuerza más el pensamiento que tiene Maracayuyo de que ella está apostando a una moralidad muy conservadora y muy anquilosada en la sociedad dominicana, pero que es de la generación pasada. Esta generación está siendo levantada y criada por una generación que creció con ese modelo, con ese tipo de moralidad. Ahora estamos hablando de jóvenes que su pasatiempo de los fines de semana era irse para el teteo, a bebés romo. Entonces, el varón que iba a pescar ese fin de semana trabajaba, ahorraba su dinero para darse una pinta y calculaba, bueno, yo tengo tantos miles de humedad para bajarme tanta fría, brindarle a una jeva tanta fría y llevármela. Eso es lo que implica llevármela, ¿verdad? Y brindarle su cena. Entonces, había mujer que dice, bueno, yo estoy, me mantengo en esta pinta, me pongo de esta forma para yo pescar a un tipo que vaya a pescarme a mí pero que me interese. Entonces, en este tipo de convenio, no palabreado ni firmado, pero ejecutado, se producen las relaciones interpersonales y sale la familia. Imagínate una mujer que no termina el bachillerato, que no se hace profesional, que los fines de semana lo que está es sobreviviendo con eso, buscando a un tipo que le brinden cerveza, que le brinden cena. ¿Qué va a criar cuando tenga una hija? No, mi amor, tú no puedes irte los fines de semana a bebé y a buscar tigueras que te compren cena. Eso es lo que hace ella, que es la mamá. ¿Me entiendes? Y el papá le va a decir, no, mi amor, no te vayas los fines de semana con un tipo que te brinde cerveza y que te compre la cena. Si eso es lo que hace él. ¿Tú me entiendes? ¿Y dónde hace eso? En ese ecosistema de la generación mal llamada a los focos que hace referencia a Domingo Páez. ¿Mal llamada? O bien llamada. Sí, si no, mal llamada. Este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, El Charro Bachatero, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, dale like, activar la campanita, comentar y todo eso. Gracias.